bueno hola a todos y a todas bienvenidas al canal y bueno ya son casi las nueve así que vamos a hacer el sorteo de los 2000 suscriptores recordad que había en sorteo la cizalla de wonder wear que es una cizalla que pliega y corta y bueno que sobre todo agradeceros mucho la participación que disculpad si no os he respondido a los comentarios y sólo he puesto un like un corazóncito porque resulta que en los en los anteriores sorteos mis comentarios entraban dentro de lo que es el sorteo y por no salir por casualidad mi nombre pues no os he contestado pero de verdad os agradezco muchísimo vuestra participación y bueno vamos a la pantalla y os vemos en el sorteo a ver quién le ha tocado bueno chicos y chicas ya estoy en el ordenador 79 deditos arriba que bien vamos a ver y copiaré lo que es el enlace del vídeo iremos a un canal de sorteos vamos a cargar los comentarios y hay 71 comentarios 29 comentaristas vale en esta ocasión es un premio espero que tengáis las suscripciones abiertas porque era una de los requisitos así que vamos a elegir el ganador o la ganadora así que suerte a todas mucha suerte a todos y todas vanessa lo comparto en facebook bueno vanessa vamos a ver tu canal a ver si si estás suscrito pues mira vanessa así que estás suscrito al canal pues enhorabuena por el sorteo de esta cizalla y bueno pues vanessa enhorabuena ponte en contacto conmigo y bueno a ver para poder enviarte el el sorteo ahora cambio la cámara y nos vemos aquí en la mesa bueno ahora he cambiado ya de posición de la cámara pues enhorabuena vanessa lo que he dicho ponte en contacto conmigo a través de las redes sociales para poder mandarte esta cizalla tan tan chuli que sorteamos daros las gracias a todos los habéis participado y para todos ya todas las que habéis participado y nada que muchísimas gracias por la gran participación y a ver como he visto en algunos comentarios a ver si llegamos prontito a los 3000 así que nada que agradeceros enormemente todo vuestro apoyo y que nos vemos muy pronto por aquí por el canal hasta luego